Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Grand Theft Auto V, las aventuras de Trevor Phillips, Michael Towley, Michael de Santa y Franklin, cuyo apellido no me acuerdo en estos momentos, en San Andreas. Y bien, ahora estamos listos para un nuevo golpe, así que inmediatamente vamos hacia allá. Sí, bien, la base de operaciones es el laboratorio de drogas de Trevor Mariuso. Sí, por supuesto, oculto en una fachada de una tiendita común y corriente. Ya, ¿dónde está el equipo? No, 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 no. 30 años de maravilla con el mundo de la cienja de monólogos o de los que me han lesionado. No, 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 es una situación más fácil. Oh, eso es un sorpresa. Me sabía que lo fue sobre ti. Me missa mi familia. Oh, tú eres lleno de mierda. All que tú tú hiciste fue ignorar ellos, y ahora que están fuera, te despediré ellos. ¡Fentó increíble! Le digo lo que es increíble, ¡Fentó increíble! ¡Ey! ¡Moder... ¡Ey! ¡Y si! ¡Por no vosotros! ¡Vamos! Se me está mal hier. ¡Vamos! ¡Nos han me pido un minuto de la criada de qualité! ¡Pues a mis novio, un minuto de apuros de locos y argumentos de lo que la vida usaba! ¡Tecía de pasar mi vida en los santos! ¡Hola, Franklin! ¡Qué es lo que pasa! ¡Hasta la shota! ¡Vamos a Palo Alto Bay! ¡Hasta luego hacerlo! ¿Ale preguntas? Ya. ¡No, Sr. Brad, Si ese maldito maldito era con nosotros ahora, podría haber lovedado esto. Sin embargo, tiene que tener que disfrutar molestando criminales en un penitenciario federal. Gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Qué me? He'll be waiting for them by the river. Handling the getaway. All right. These three go in. Grab the tape. Rendezvous with you. You get out of there. Does that work for everyone? Great. Let's go. Palito Bay. Let's hit this shit. Bien. Y así todos los problemas se arreglan de la nada. Así, todo queda en la cancha. Y bueno, por lo que dijeron ahí, claramente ya se confirmó el romance de Trevor con las señoras de Martin Madraso. I guess it's the same kind of shit we're doing now, right? Nice, bro. What was the tape? Shit, I don't know, man. I can't remember. Come on. Everyone remembers their first score. Shit, not me. Huh. Mikey, bro, what was your first bank score? 88, outskirts of Carcer City. Took a small franchise for 10G. Yeah, things were easier back then. Yeah. 25 years ago. Jesus. Jeff, will you tell these gentlemen about your first job? Tee, man. You could just as easily. You tell them. I'll do a sanity check. Trevor, the ultimate judge of sanity. Well, it was part of the interview process, I guess is how you call it. Trevor knew I could cook. Wanted to see if I could handle myself. This cash for gold guy comes through town. That's been the reason he had funds. Next thing we're burying him in his bodyguard in the jump yard. Well, most of them anyhow. 50K. He did fine. He's better at all aspects of the job now. From killing to dismemberment. Hey, your turn to share, kid. Hey. I don't know. Do you have any details? Leave him alone, Trevor. This is an important moment, Michael. Here we are. On our way to almost certain death. Bonding. Pouring our hearts out. And this guy is sitting here. Soaking it up and giving nothing in return. Hey, if he don't remember. If he don't remember. I'm supposed to trust this man with my life, and he don't trust me with the details of his first bank job. Well, how about you? Why don't you share with the group? I'm here. I'll back the facts. The Chex Cash Place? I went in. Took him for eight grand. Walked out. Yeah. It was a bit more complicated than that though, wasn't it, T? Maybe I knew the guy. Maybe he ID'd me. Maybe you did six months. Maybe. I was out in four. And that, children, is why we don't leave witnesses. That, children, is why you don't rob people that you know. Ha ha ha. Ah. Franklin. Cher. Yeah. Come on, kid. It can't be worse than Trevor's. All right, man. Shit. Okay. The score was like two stacks, man. 2G? Take home on your first gig? That ain't bad, man. Man, the whole score was two stacks. Only I didn't see none of that shit. Died pack went off, homie. Money was useless, then. Died pack. Ha 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 ha. You amateur. I knew I shouldn't have told you shit. Hey, Franklin, we all gotta start somewhere. Last time I tell your ass something. Ow! Come on. Ha 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 ha. Don't be so cold, man. Learn to laugh at this shit. Ow. The fucking way. Learn to laugh at yourself. You're in danger of turning into this man. Who? Me? Yeah. You. Wouldn't laugh. Wouldn't hang out. I've got my work. I've got my life. And never the two shall meet. If we're risking our asses, we gotta be family. How about that, die pack? All right, Frank. We're gonna drop you up here, okay? When you hear it kick off, get ready, because we're gonna wanna go ASAP. Hey, I'm gonna get away, man. I do it. I do it. I do it. Vean qué bonito y cómo fueron estrechando los lazos, los papullos del pelopon eso. Franklin Clinton era el apellido de Franklin, ¿cierto? Franklin Clinton. O no? En fin, ya, llegamos al punto. All right, you know where you gotta be? I've got it damn. I'll bring a die pack just for you. Food trucks are all the rage for people that... What happens if he's atropellado al bolsa de tinta? Franklin ha muerto. Ay, Lord. El juego debería dejarnos ya, justo acá. Bien. Aparca la furgoneta cerca de la entrada del banco, que está justo acá. Sí, recuerden que este es como el banco de los policías corruptos o algo así. You're an idiot. Bien, a robar, a robar, que el banco se va a secar. Si vamos a caer, vamos a caer. ¡Queremos unos minutos de tu tiempo! ¡Suscríbete! ¿Esto es una cosa de poder, hermano? Hoy va de una de dos maneras, amigos. ¡Todos en el piso! ¡Ahora! ¡Tú y tú! ¡Suscríbete de detrás del piso! ¡Eso es! ¡Handos en el aire! ¡Suscríbete esto! ¡Vamos a caer! 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 ¿Cuál fue el sentido de cambiar de personaje? ¡Vamos a caer con la alarma! ¡Alguien había golpeado la alarma y listo! ¡Vienen entrando tan calmadamente así! Y fue como que... Bueno, es... Toma, era cierto. ¡Estoy pegado ahí en la esquina! ¡Vamos a caer! 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 ¡Quieta! ¡Quieta para enfrentar la música! ¡Tu madre de mierda! ¡Quieta! ¡Es hora de decir hello to my little friend! ¡Halo Tony Montana! ¡Vamos! ¡Vamos con Trevor! ¡La alarma de Trevor es más épica! Simplemente hay que avanzar y destruir ¡Avanzar y destruir! Sí, derechamente este golpe No tenía mucha sutileza Asaltar el banco y salir Golpeando, como estamos haciendo ahora ¡Oh, shit! ¡Gracias! ¡Ahora vamos a salir de aquí! ¡Una vieja, una vieja! Ok, no mata a la vieja, no mata a la vieja Ok, el juego me insiste que cambia A Michael Sí, ya le disparé la valla Sí, lamentablemente estamos destruyendo la propiedad de los vecinos acá Que no tienen ningún problema con nosotros Pero bueno Ya sigo golpeando vallas ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, perfectamente robar uno de estos vehículos blindados del SWAT Pero imagino que no es parte del plan Bien, vamos bastante bien Vamos bastante bien ¿Otro helicóptero? ¡Oh, helicóptero militar! Si lo hacemos brutalmente que es exacto Que aterrice Nos ahorramos todos los militares que podrían haber bajado de allí De cierta manera Trevor está disfrutando de esto, ¿cierto? Bien, llegaron los militares Van a seguir el mismo destino que los policías corruptos de este pueblito Bien, es hora de que Franklin lo salve What the fuck Pero Pero Franklin, ¿por qué? ¿No había un vehículo más lento? Si hay que llevárselo todo en la palita Y hay que llevarse a arrastrar a todo lo que salga también acá ¿Ese podría ser peligroso? ¿Dónde me dispara el tipo? Pensé que lo hubiera matado Ese tipo podría haberme sacado del vehículo sin problemas ¿No lo hizo? Ah, ahí está el banco recién Ya la verdad no está tan lejos el equipo No hacemos nada Oh, el tanque What the fuck Pero el tanque me puede reventar en cualquier segundo Vamos a mirar hacia adelante y esperar que nada malo suceda ¿Cuántos chicos tienen en este arma privada? ¿Ey, estoy aquí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, dame a Trevor con su arma gigantesca Pollos, miren ¿Dónde está la arma gigantesca? Bien, imagino que la dejamos botada por ahí a algún lado Bien, vamos con esto En ese caso prefiero la ametralladora de combate Y llegamos con Franklin matando nomás Así como Hey, ¿qué escudos voy? Yo primero Venga, venga, vamos Bien, parece que quedó sin habla F El F de Franklin Sí, Franklin deja de llorar Pero bueno, él es el único que no haya una armadura de combate Así que está bien que llore Entonces a resistir ¿Ya podemos saltar? Número Let's go Easy, easy I'm a friendly Agent Sanchez Our very own corrupt G-Man in training You gotta be careful, buddy, all right Because they are looking around these trains for illegals And if you're mistaken You'll be shot, amigo Very amusing Yeah, if you expect an M2 to bring you up You're going to be disappointed, homie. Right back at you. That the money? Everything we got. Okay. Here's your cut. Considering present scrutiny on public worker remuneration, this is a big win. Oh, yeah. That's a huge fucking win. Woo! Monsters. I'm out. Agent Haynes will get in touch with you once Operation Save the Worlds ago. Catch your crew together, okay? Fucking punk. All right. We're probably split up. They're going to be looking for a three. Oh, the blood we split for the security of this country. Come on, Franklin. Man, I'll let you home. Hey. Fuck. See you, pal. Serious? Bien, y así es como completamos el golpe. Y mayores problemas. El golpe de paleto. Y al final, Save, no es mucho lo que ganamos, pero podría haber sido peor. Puedo manejar a Trevor y a los demás porque iban juntitos en el autito ahí al lado. Okay. Llegó muy rápido a su casa, Trevor. Me imagino que es la manera de lavarse la cara. Vuelve con Michael para iniciar esta misión. Entonces hay otra misión acá. Ya, vamos con Michael. No puedo cambiar personajes. Ya, pero no puedo cambiar personajes, juego. No me digas que cambie el personaje o que vuelva con Michael si no puedo cambiar de personaje. Ah, y sí. Sí, Michael. Sí, claro. Michael seguía justo acá al lado. Bien, entonces... Bienvenido a Sandy Chorros. Entonces... Bien. Sé que está en el otro bloque o en la otra cuadra, en la otra manzana, la misión, la casa de Trevor, pero... hay que siempre sentarse cada vez que se puede. ¡Mira esta, Trevor! Lo que tú digas, Trevor. Ya bien, comencemos la misión. ¡No, no, no, no! Si tú me escuchas, nos lo pueden escuchar. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Trevor about? He's probably out somewhere drinking human blood or eating household pets. He's not that bad. Really? Well, okay, he is pretty bad. But he's got a sensitive side. Oh, yes, he's very sensitive. When he gets his feelings hurt, he's devastated. So what's your story? I ain't got a story. I'm an independent thinker living out here away from the man. From what I can tell, you're like a high school athlete living off old glories. You used to be able to manage heat. And now you're worried if your loafers are getting scoffed. If any more bullshit comes out of your mouth, you're going to learn all about my past glories firsthand. Do you understand? Absolutely, sir. That came out wrong, all wrong. Tell Trevor the monthly train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Getting some fresh air. Talking of beautiful things. Yes, I hear Stockholm Syndrome is very nice this time of year. Hey, watch your mouth, boy, all right? It's always been a dream of ours. The train of dreams. The hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, baby. Yeah. This better be fucking good. Jesus. Fuck. Ah, man. We've talked about this hygiene thing before, bro. I invite you into my home. This is how you repay me. It's like living with a fucking horny skunk. Bien, entonces el tren del oro. Salta sobre el tren. Ah, así como si nada, ya. Toma la moto, salta sobre el tren. Es un día más de trabajo para Trevor Phillips. Y bueno, y Michael ahí como si nada acepta. Take a look at the car to steal a boat, stick up a train, and get some gold. That's about the size of it. Make it a fast boat. Ah, the logistical mind of Trevor Phillips. So, it's like gold pricks on board, right? Sometimes. This is a high-value courier service run by... ¿Bien a saltar en el tren mágico? Chaga, 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 chaga. Chaga, 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 chaga. Ok, I'll pick them up when I'm back in the trailer. Back in the trailer? Where are you? We got work to do. Yeah, yeah, I know. That's why I'm getting changed. Wow. Oh, ching, pasé de largo. What have you turned into? Ok, sigue en el camino elevado. Sigue intentándolo, básicamente. Salté tan bien que pasé de largo el tren. Bueno, aquí me voy a quedar atrás. Hay otro camino elevado. Hay varios caminos elevados que puedo tomar acá. ¡Uy! Ok. No sé cuántas posibilidades nos queden, pero por aquí no. Estamos muy lejos. Ya, en esta sí, en esta sí. Perfecto. Ok, esto va a ser más complicado de lo que pensé. Estamos rebotando en cada vagón. Perfectamente podría bajar y ir saltando vagón por vagón. Sería un poco más lento, pero mucho más seguro. Especialmente para todos nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces el juego me va a indicar cuándo debo frenar, ¿cierto? Y se voy muy rápido, ¿no se nos va a descarrilar también? Bueno, un riesgo más, un riesgo menos, pasamos con una moto sobre los vagones y claro, pasamos donde está todo Meriwether, claro, ahí se van a asustar y van a decir ¡Ey! No debía haber frenado acá este tren Penny Michael se preparó y se puso su traje de golpe de al puente ferroviario que me imagino que es el que está justo al frente nuestro así que no hay mucho más que hacer Y qué bueno que el juego nos diese la oportunidad de hacer el salto adrenalínico con Trevor y no la misión de conseguir un bote con Michael que la verdad no es muy adrenalínico en especial si lo comparamos con saltar al tren en moto ¿Cómo estás? ¡Eso es el que está pasando! ¡Eso es un bote! Ok, eh... Bomba adhesiva Por ende, probablemente el chofer del tren que dejamos noqueado murió con ese golpe, ese choque, igual el otro también que venía para acá. Básicamente, gente inocente, ¿cierto? Y bueno, después hizo un salto épico luego de que chocaron los trenes. Eh, se lanzaron al agua. Uh, ese pobre tipo no cayó al agua. Iba con un par de balazos en el cuerpo, pero tal vez si cae el agua se podía sobrevivir. Parece que se remataba por nosotros después, pero no lo fue tan bien. Ahí hay uno, ahí veo a Sniper. Pero es que eso no le caiga a Michael. La mira térmica. Ahí está, ahí está, ahí vi uno. Ahí está. Sí, no tengo idea. ¿Cómo uso la vista térmica acá? Eh, estoy a ciegas, gente. Estoy muy a ciegas. ¿Dónde está lo de Sniper? No hay manera de equiparme una vista térmica, gente. O sea, sí tiene que haber, pero no me acuerdo cómo era. Eh, acá, el fusil con el francotirador. Ahí está. Lo vi, lo vi, lo vi. Sí, demasiado tarde para el pobre Trevor. Pero está bien, ya está bien. Ya sabemos más o menos cómo es la cosa, era con el francotirador. Y está buscando unos Googles de visión nocturna. Ah, y partimos desde el principio acá. Bueno, no importa. No era mucho lo que habíamos avanzado. Ah, de cualquier manera voy a pasar acá y después a ver cuando vayamos por la parte de los francotiradores. Así que nos vemos allá. Bien, es el momento del francotirador. Ahora sí lo podemos hacer rapidito. Uno. Dos. Tres. Era tan simple como eso. Y yo como siempre complicando todas las cosas. Siempre pasándome ideas por la mente, sobrepensando las situaciones. Bien, no les sale muy bien lo que hayan querido intentar hacer. Si no sé qué intentaron hacer los tipos en paracaídas. Bien, sube la lancha. ¿Cómo me elevo? ¿Cómo me voy a la superficie? Nunca he sabido nadar en este juego. Ah, con la S. Con la S. Pero ahí, Trevor se sigue sumergiendo. Sí, es Michael esperando ahí como un campeón. Michael, por favor. En el que yo estuviese manejando la motolancha. Bien, y va con casquito, Trevor. Qué bueno, lo aseguré ante todo. Sí, creo que me he matado muy poco a tipos. Está moviendo mucho el barquito. Ok, ok. Los tenemos, los tenemos. Sí, no, aquí sin testigos. Sin testigos. ¿Ya escapamos? Parece que sí. Lo veo, lo veo. No duró mucho, por decir eso. No duró nada, la verdad. Ponle glándulas. Bien, creo que ya escapamos. ¿Todo bien? Desembarca en la playa de Normandía. Sí, las manchas de sangre en la lancha no indican nada. Bien, a los vehículos de huida. ¿Y la maletita? Oh, es en hers, ¿eh? Porque de tu espíritu independiente. Ey, 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 ey. Ey, antes de ir, muéjame la lucha. Es perfecto. ¿Pero perfecto para qué? ¿Para squarar cosas con ese psico mexicano mexicano. ¿Para qué? 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 Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal. That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? Couple kids pulling jobs. Big one. I know, it sounded crazy back then, huh? But hey, you and me together again. With Lester and Franklin on board. We can do this thing, T. This ain't no dream no more. You keep the case. Fuck me. Okay, all right. Here. Keep that silly fucking thing. And you can keep Patricia as well, all right? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, all right? Of course. And if that bastard... Fucking cheats on her one more time. I don't know what I'm gonna do. You know, Trevor, we both know you're not the Marian guy. But hey. It's great to be back in business, huh? Let's bring it on. Let's bring it on. The big one. The big one. The big one. Bien, gente. Entonces se viene el grande. El gordo. El golpe grande. En algún momento, me imagino, de la vida. No hay ninguna misión ahora en el mapa. Bueno, ahí apareció la M. Descarrilado. Mejor que si Jane salía ahí. Habrá sido un logro como de subirse al tren al primer salto. Ah, referencias, referencias. Hello. Talony's on the line too. Hey, Trev. All right. I need your whole crew over in Cape Catfish. We're moving on the chemical weapons plant. No, 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 no. I just gave something to Lester. I need to deal with some stuff. Get back to Los Santos. Just, uh, give me a week. We got the equipment with your Polito money. The gangbanger is already on the way. The windows open, my friend. And you are jumping out of it. Shit. Los Santos ain't going anywhere, bud. Bien. Supongamos que no va a desaparecer porque no va a explotar ni una bomba atómica sobre Los Santos. Así que, bueno, está bien. Lo dejamos hasta acá, gente. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal. Síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram, síganme en todos lados y compartan el video con todos sus amigos para que todos puedan ver ahí cómo matamos gente inocente para robar un maletín con una especie de ídolo de la fertilidad precolombina o qué sé yo. Que estén bien. Nos vemos. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!